Es un poeta que me impresionó, lo leí cuando tenía 20 años. Lo que más me sorprendió, ya que yo traía como muchos una idea de la poesía, siempre con palabras muy solemnes, muy importantes, descubrir un poeta que trabajaba con material que hoy podríamos decir es antiliterario, mucho del lunfardo, mucha oralidad y sin embargo con mucha técnica y que también me ayudó en mi propia escritura para descontracturar un poco el registro. No siempre estar escribiendo con palabras que uno cree que son de la literatura, que brillan y que tienen un historial ahí en la biblioteca, sino palabras mundanas, incluso Olivari mete mucho lunfardo y mete también palabras de oficio. Aparece mucho el mundo del trabajo, pero un trabajo marginal, como en el poema que leí, la dactilógrafa tuberculosa.